¿Qué tal amigos? Buen día, ¿cómo están? Vamos a abrir dos parecitos de cajitas misteriosas Bueno, qué mamón, sí sé lo que contiene, pero Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar con el del lado izquierdo No sé, ¿con cuál empezamos? ¿Izquierda o derecha? Izquierdo Izquierdo, va, a ver, la verdad es que no, la neta es que primero Vamos a empezar con los del lado izquierdo, como bien dices Vamos a presentar el Nike Kairi 5 El Kairi 5, aquí está la cajita Aparentemente es la edición normal, el Black Magic, pero Sorpresa, que los vamos a, los vamos a develar Una caja muy padre, por cierto, con los logos de Kairi Entonces los vamos a develar No manches, está, este está Increíble, pero bueno Pues resulta que son los Resulta que son los Los tenis de Patrick Star Muy bonitos, vienen en color rosa Rosa, muy bonito La verdad es que sí Están súper, súper, súper padres Es una broma Bueno, como pueden ver la suela La suela está, es muy, está muy colorida Está muy padre Muy, muy padre Se puede ver aquí el cerebro de Patricio Estrella Una tabla con un clavo Bueno, pues muy padre, muy, muy padre el tenis O sea, es lo mismo que el Kairi 5 O sea, de muy buena calidad Bueno Y vamos a probarnos para que vean que tal Como se ve Vamos a darnos el tren de una vez Para ser breves Vamos a probarnos Bueno Más o menos así luce ¿Qué tal? ¿Hay fuego? ¿No hay fuego? ¿Hay fuego? ¿Los pies? No sé ¿Qué tal? ¿Te gustan? ¿No te gustan? Sí Bueno, vamos a Vamos a ver Rezion ¿No? Como dicen por ahí Vamos a Vamos a abrir la siguiente caja Ya saben de qué se trata, obviamente Obviamente es el Misma caja Misma empaque Misma calidad, ya saben De Nike Y nos encontramos con el El mismo Bueno, no el mismo Lo mismo pero más parado Mismo modelo Pero En esta ocasión tenemos el de Patrick Perdón, el de Bob Spongebob El de Spongebob Este está increíble Este me gusta más A mí el de Patrick Este es un No, 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 no Un super Se mamaron los de Nike Si te quieres acercar un poquito más Bueno, pues la suela Agáchate ahí Más atrás Un poquito más atrás Bueno, es que mi hijo me está ayudando Pero bueno La suela como pueden ver Es de liga Totalmente Estas suelas duran No sé si se acuerdan De los Reel Pump Traían este tipo de suela Y es Súper durable Súper, súper durable Tenemos el logo de Kairi Y bueno El Swish Está así como detallado Como si estuviera así Bajo el agua, ¿no? Se ve súper fregón La lengüeta Obviamente trae El logo de Kairi Irving Pero Viene así como que Con el tipo de letra Que Que hay en fondo De bikini Tenemos el logo De Nickelodeon No, el logo de Nickelodeon Obviamente las No sé Las manchitas Así como si fuera Una esponja La parte de atrás Está súper increíble Está Texturizada Ajá Es como una esponja Literal Literal Detalle en blanco No, no, no Este definitivamente Se está convirtiendo En uno de mis De mis favoritos Bueno Aquí pueden ver Tiene la firma De logo de esponja El otro me parece Que trae El sombrerito Vamos a ver El otro El otro tiene el detallazo Del sombrero Del cocinero Como pueden ver Ahí abajo está La silueta De la cara De Spongebob Y bueno Pues vamos a Vamos a darnos Un probadón Vamos a medirnoslo Rápidamente Vamos a poner Este aquí Vamos a medirnos Rapidísimo Un cuerpo Rapidísimo Soy primerísimo Déjenme aprender Un poquito A editar Y a meterme Más de lleno De este asunto Y les prometo Que voy a poner Mejor música Va a ver Mejor calidad En los videos Pero bueno Nos medimos Rapidísimo Esto Son muy cómodos Para jugar La verdad Este K-5 Resulta Muy cómodo Pero La verdad Es que no creo Se me hace Que esto Solamente Los vamos A sacar A pasear No creo No creo Que Me ponga A jugar Basket con ellos Bueno Aquí los tenemos Están súper cómodos Súper cómodos Bajar un poquito más Pero desde ahí atrás Ok Entonces Bueno Aquí los vemos Parte de enfrente Bueno A ver Vamos a Enchular un poquito Más esto Para que se vea Para que se vea El fuego ¿No? Bueno Pues ahí están Entonces Es la parte de Los laterales De ambos pares Ahí están Las laterales Un poquito más atrás Hijo Los laterales El frente El frente Y los tenemos Por atrás Por atrás La suela Súper cómodos Digo Ya saben Que no hay Que es calidad Pero bueno Pues así es como Lucen Los Una suspensión Y pues bueno amigos Así es como Lucen Esta colaboración Entre Nike Entre Nike Y La gente De Nickelodeon Con Spongebob Y Squarepants Bueno pues Hay otros modelos Incluso El de Calamardo Estrella Calamardo Estrella Calamardo El modelo de El modelo de El modelo de El cangrejo De don cangrejo El tenis es rojo El tenis es rojo Borrado con dinero Otro un plantón Aplastado Y tal Está muy bueno A ver si ya lo tengo En mis manos Igual hacemos un vellito Para compartir con ustedes Como se ven ya puestos Pero pues bueno Así es como lucen Así es como lucen La verdad es que Se ve muy padre La verdad Mucho mucho Muy padre Y pues bueno La verdad es que ya quiero Salir a dar el rol Para mañana Para mañana Estrenar ¿No? Y le doy una vuelta Muchas gracias Gracias por Les encargo su like Para que vaya creciendo Un poquito el canal Y pues estos fueron los Acá arriba Y pues estos fueron Todo A ver si puedo Perfecto Y pues bueno Estos fueron los Nike Kairi 5 Colaboración de Nickelodeon Con Nike Y pues bueno Aquí tienen el tenis Vamos a ir dando Un pequeño review Del tenis Ahí está Y pues bueno Hay que apurarse Porque creo que van a ser Bueno Por todos lados Están vendiendo Estos tenis ahorita También están los de arenita ¿No? También hay de arenita También hay de De una piña Bueno Los de arenita Están padres Nada más que me parece Que es el Kairi 2 Low Es el bajito Pero bueno Definitivamente A mí me gustaron mucho Estos A mí es Bueno Es por eso Obviamente los tenemos Aquí en casa Pero bueno Vamos a Vamos a hacer otro video Por ahí posteriormente Para ver cómo 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 se portan En la cancha Ya decidí que sí Los vamos a estrenar Los vamos a usar En la cancha Y pues bueno Esto es todo Yo soy su amigo El Burro Pues bueno Denle like Y suscríbanse Para que el canal Vaya creciendo Vamos a subir videos De tenis Unboxing de tenis Y de rica Unboxing de No sé De cualquier cosa El canal es de mi hijo Y mío Así que entonces Andamos en contacto Muchas gracias Bye